hola cómo están pues ha llegado un nuevo anime a un canal mexicano y se trata de este anime que se llama atrévete a escalar por el canal 22 tienen otro nombre llaman ossuzume se llama japonés y encouragement of climb en inglés pues les voy a dejar el link de la página de facebook oficial del canal 22 en la descripción de este vídeo para que chequen el promocional no el tráiler de este anime que viene con doblaje latino parece que lo van a transmitir los martes y jueves es decir este martes y empieza a transmitirse es algo que llamaba la atención porque bueno es un anime con doblaje latino grabado en este año 2017 así que pues ya tiene días que salió esto le agradezco a la persona que me dio la información y pues no quería hacer vídeo de esto en realidad porque no lo he visto no puedo recomendarlo tal como tal pero bueno es un anime nuevo grabado en este año y con doblaje latino así que bueno vale la pena también es una adquisición nueva por este canal 22 mexicano que bueno busca estas opciones también de anime también comentar que el doblaje latino tiene una curiosidad y es que las personajes principales que se llama hoy y la otra jinata la hacen dos actrices jóvenes las interpretan dos actrices jóvenes una se llama betsa vejara y otra nicole gonzález así que este tipo de trabajo son los que dan prestigio a varios actores de doblaje y veremos qué tal lo hacen qué tal está el doblaje si lo hacen bien porque por lo que veo van a participar mucha gente joven no tan novata pero pues por ahí algo joven esperemos que lo hagan bien y bueno a mí me gusta ya saben informar últimamente sobre animes nuevos estrenos con doblaje latino y demás pero que estén a mi alcance no sobre todo que estén en que sean en méxico de canales que estén en méxico también me gustaría comentar sobre otros animes que salen en otros países por ejemplo en el canal este de anime etcétera tv de chile pero como está pues no está a mi alcance no veo sus transmisiones ni nada de esto como que me mantengo un poco alejado no pero bueno si saben de estrenos de este tipo de anime nuevo con hablaje latino ya sea pues noticias en son libres de avisarme en mi facebook o en mi twitter de hecho se los agradecería y así yo puedo compartir la noticia con ustedes si lo veo necesario de hacer vídeo porque de éste no lo veía necesario pero bueno a fin de cuentas ya lo dije creo que podría valer la pena a lo mejor alguna persona se entera por este vídeo lo ve y le gusta y pues eso me encantaría no y pues nada más eso es todo por este vídeo trataré de verlo para puedes ver de qué trata no y esto supongo que si es en este canal de cultura podría tener pues es ser unánime de ciertos valores se supone que una chica tiene este tipo de fobia a las alturas y la otra chica ama el montañismo así que tal vez esta chica ayude a la otra a vencer sus miedos y demás cosas no por ahí así que bueno veremos qué tal está y eso es todo por este vídeo míralo a ver qué te parece y nada más si te gustó el vídeo del like suscríbete comentó comparte soy dormido y nos vemos en el próximo vídeo si quieres deja aquí abajo tu opinión ya que veas el cap algún capítulo de este anime y nada más es todo nos vemos en el próximo vídeo soy dormido y nos vemos